hablo de que se ve, me está mal y aparecen el video y la gente se amenaza al cable y hay un atom lo que tenemos la gente y lo vamos con nosotros ya lo vemos hay algo que es un tío viene a ver y el wagon el motocicleto vale, no está bien y el domicilio es costoso que la gente se puedeические